Hola mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios. Y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña del cómic Black Panther volumen 3, número 25, el cual me pareció a mi que estuvo mejor de lo que yo me esperaba. Bueno, la historia continúa desde el último número de Black Panther con la salida aparentemente permanente de Killmonger y la lucha mortal entre Dora Milaje. A mi lo que me gustó de este número fue que es más emotivo que en general, ya que se puede ver un enfrentamiento emocional que tiene consecuencias irreversibles. Y también me gustó que los aliens no terminaron por arruinar la historia, lo cual es bastante bueno. Por último, me gustó que eliminen de forma permanente a uno de los personajes, ya que eso es algo raro de ver en los cómics, por su gran tendencia que tienen para resucitar a todo el mundo. A mi lo que no me gustó fue como siempre el arte, el cual es tan deforme como siempre, lo cual es una pena. Tampoco me gustó que al final se terminara de esa manera el conflicto entre T'Challa y Killmonger, ya que me hubiera gustado ver que otras cosas podía hacer Killmonger como el nuevo Black Panther. Por esas razones yo le pongo de nota a este número un 3.5 de 5 estrellas, ya que tiene más de un conflicto que está bien hecho. Yo se lo recomiendo a las personas que sean fans de Marvel y también de Black Panther. Y bueno, mi querida gente, quisiera saber cuál enfrentamiento emocional es su preferido hasta ahora en los cómics. Por último, denle me gusta a mi reseña, compartanla en las redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta luego. Adiós. Adiós.